Bueno, ahora vamos a Diosito. ¿Cómo llegó Diosito a tu vida? ¿Diosito se llamaba ya el personaje? Ah, se llamaba en el libro, ok. Sí, sí, sí. ¿Y? En un momento se iba a cambiar el nombre y yo pedí por favor que se mantenga Diosito, porque por alguna razón el nombre para mí es muy importante de un personaje. Pero totalmente. Creo que es un buen punto de partida junto con otras cosas, pero... Y apareció, bueno, en el casting, yo creo que apareció en el... ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue? ¿Cómo es llegar a un casting de una cosa tan mundial? Porque es una cosa mundial. Bueno, en ese momento no era tan mundial porque... Porque no sabíamos que iba a pasar, pero... Pero igual sabíamos que era un producto de calidad, por el tema, por la productora, por el elenco. Por el tema además, ahora lo están haciendo en México. Ahora lo están haciendo, sí, hicieron la versión mexicana. Sí, están haciendo la versión. Y bueno, Susana, un casting es muy difícil para un actor... Primero que te llamen a un casting. Sí. Para el actor es difícil tener representantes. Sí, directamente. Es muy difícil, digamos, poder realmente vivir de esto... Y llegar a... Y llegar a un lugar así, a esa instancia de un casting tan importante. ¿Vos te enteraste o te llamaron? Yo me enteré, por suerte ya tenía representante, entonces fui otra vez representante, pero pedí, por favor, que no se hable mucho de mí, que no se sepa, yo no era tan conocido acá tampoco, entonces no fui diciendo que era actor, me vestí ya como diosito y fui así. ¿Fuiste como un villero? Fui como, como se puede ver el personaje después. Claro, que esos pantalones anchos y la camiseta toda roja. Me rapé, me puse los dientes. ¿Ah, te pusiste los dientes? Fui como un villero, los dientes los tenía yo, entonces los propuse para el casting. ¡Ah, me muero! ¡Me muero! Y entré hablando así al casting, ¿viste? ¿Qué dijiste? No, supuestamente era mi primer casting, así que no decía mucho. Entonces yo fingía que estaba nervioso, que no sabía dónde pararme, y yo veía que me trataban como con miedo, con irrespeto, como una cosa vanina, que le mandamos un beso, que eres parte del equipo de casting, del director de casting de la serie, y tampoco, no sé si me conocían o no, pero bueno, hasta ahí se crecieron que yo era así. Eras uno auténtico, que no eras un actor. Claro, porque ¿sabes qué pasa, Susana?